La infantería de nuestra tierra La infantería de nuestra tierra Buscando sopas que se hacen mejor A las que tiene mi batallón Por día y noche que sostenemos Aunque corramos sin descansar Y cuando llega la infantería Se abre encena en todo lugar La infantería de nuestra tierra Marcha a la guerra cantando así Dejan los labios del mundo enciendan Que en esta tierra se hacen lucir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.